Una experiencia inédita en el continente, que puso a seis sectores, el editorial, la música, el audiovisual, el diseño, las artes escénicas y el videojuego, en un mismo ámbito desarrollando sinergia entre ellos, mostrando nuestra producción al mundo y negociando con compradores de 31 países distintos, instalamos un primer mojón en este camino de ampliar nuestro horizonte cultural y productivo. Nuestro propósito en 2012, con los seis premicas regionales que desarrollaremos camino al MICA 2013, es como siempre y en línea con los ejes de las políticas culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, federalizar la producción y el acceso a los bienes culturales en nuestro país. Estos premicas reúnen al gobierno nacional con los gobiernos provinciales para abrir una instancia que permita profundizar el apoyo a los creadores, enriquecer nuestra cultura y democratizar la producción, la circulación y la distribución de bienes culturales. Trabajar con las industrias culturales, generar estos espacios, verlos y reconocernos en cada una de sus producciones, es también una forma de extender a lo largo y a lo ancho del país la posibilidad de que la Argentina siga este sendero de crecimiento y desarrollo, siga pensando en la inclusión social, siga siendo la cultura un ámbito que nos permita seguir creciendo y seguir pensando en una Argentina como la que soñamos en algún momento, como la que volvimos a recuperar a partir del 2013, el rumbo que habíamos perdido y que hoy estamos más convencidos que nunca que nuestra querida patria es un país donde las futuras generaciones van a poder saber que se construyó entre todos una Argentina igualitaria, una Argentina más cerca de estos valores que tan importantes son para nosotros.